El ahora llamado Divino lanzó su campaña proselitista con un almuerzo el domingo en Bella Vista. El exgobernador Horacio Ricardo Colombi reunió su tropa y ya se mostró como aspirante por cuarta vez al sillón de Ferré. Dicen que hubo justicialistas de los renovadores en el mitin. Para sus allegados estaban dirigentes de cinco distritos, otros dicen que llevó gente de Corrientes Capital para llenar un salón no tan grande. Y para alentar a la turba dirigencial se habló de encuestas que lo ponían como primero en la provincia, pero la historia de la política nacional a veces es muy certera y todo se repite. Los Menem en La Rioja, los Romero en Salta, los Zapag en Neuquén, los Rodríguez Saan en San Luis, los Teneb en Chaco, los Mestre en Córdoba y la lista sigue. Estos hombres, quienes tuvieron la suma del poder público en sus provincias, inclusive algunos llegaron a administrar la nación, al igual que ahora el mercedeño, quisieron regresar y no pudieron. Asimismo, hay veces que la historia se equivoca. En la Argentina casi nunca. Perdieron en las urnas, no pocos de ellos casi estrepitosamente. Por ahora, el senador radical y el ex intendente Camao y Pínola, con un spot de más de un mes atrás, son los que se metieron en la arena electoral 2025. En las redes también circularon fotos de una reunión del senador Eduardo Peté Kovicchi como uno más que quiere meterse en la pelea. Una frase del discurso bellavistense de Colombia fue viralizado. Se refiere, según su evaluación y crítica, a un concepto actual de los funcionarios que dicen, yo ya estoy hecho. Y por casa, ¿cómo andamos? Hay un concepto actual de ciertos funcionarios que dicen, yo ya estoy hecho. Una madre describió la situación crítica que atraviesa su hija en un centro de rehabilitación en Corrientes. Según se supo ocurre en residencia del litoral. La chica enfrentaría condiciones que parecen poner en riesgo su seguridad física y mental. Si bien reconoce que ha mostrado mejoras en su tratamiento, el ambiente del lugar es preocupante y conflictivo. Incidentes que suceden a diario. Entre ellos un joven que estuvo al borde de un episodio grave de salud, la falta de control sobre objetos peligrosos como vidrios rotos y serruchos dentro de los dormitorios con los que se hirieron algunos pacientes, y la conducta inadecuada de otros residentes hombres que acosan a mujeres, que aumenta la inseguridad del lugar. La joven, una de las de menor edad alojada en el instituto, ha estado en constante temor y sin poder dormir por miedo a lo que pueda ocurrirle, especialmente en las noches, cuando observa episodios alarmantes, como personas ingresando por las ventanas y otros comportamientos perturbadores. La madre está considerando retirarla del centro para proteger su integridad y seguridad, planteando firmar un documento de rechazo al tratamiento, solo como una formalidad. Dejará en claro que no rechaza la atención que su hija necesita, sino que la saca de allí por la crítica situación que se vive en ese polémico sitio. En abril de 2021, en plena pandemia del COVID-19, una mujer fue retirada de ese lugar tras ser víctima de abusos sexuales. Siguió cobrando 800 mil pesos al PAMI por la cobertura cuando ya había dejado de ser paciente de esa residencia. En enero de ese año, sobre un total de 90 internados, solamente estaban registrados 60. De los 30 restantes, no se sabía el paradero. Dos años atrás un anciano internado se escapó de allí porque no había seguridad. Dos días se lo encontró muerto cruzando la ruta 12 en un zanjón de lado de la banquina. Este martes habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 28. El cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de lluvias. Clima inestable con el ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha como siempre en Radio B100.7, actividad deportiva, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Toda la información del mundo del deporte local, nacional e internacional.